Somos libertad Así somos Diversión y compañía Así somos La música, cuerpo y alma Somos Teletica Teletica, canal 7 Siempre con usted Es la hora de conversar objetivamente Las diferencias, intereses y hábitos cotidianos De la vida en pareja Con la ayuda, guía y aporte De profesionales en la materia Además, conversaremos de muchos otros temas De interés social y personal Como dice Silvia A partir de este momento En Teletica Radio Con Silvia Blanco Hola, hola, hola ¿Cómo están? Bienvenidos a Como dice Silvia Empezamos nuestro programa de hoy Martes Ya martes estamos a Hoy qué es? 29 29 29, sí 29 de septiembre Y tenemos hoy a nuestro invitado De los martes Que es Esteban Carvajal Psicólogo clínico y de la salud Y realmente Una persona con que yo disfruto todos los temas Yo creo que yo de verdad Todos los días Es que podría decir lo mismo de todos Porque es que de verdad Disfruto tanto La elección de los temas Y saber pues Que puedo tocar Diferentes áreas De lo que es La relación de pareja Con mis invitados Porque todos y cada uno de ellos Están completamente involucrados Y entregados En lo que es el bienestar El bienestar de una relación Entonces hoy Este Pues elegí un tema Que sé Que nos va a servir No solamente como pareja Sino a nivel Personal O sea En lo que es ya El diario vivir De todos Y en todos los ámbitos El título Del programa de hoy Es Entre ser feliz Y tener la razón Bueno Qué decir Los seres humanos Somos como medios Cabezones Y yo no sé Qué es lo que hay Ya vamos a entender Que queremos tener la razón En todas las conversaciones Ya ni siquiera Hablemos de discusiones Pero si es discusión Peor todavía Porque entonces Ya vamos por un camino Más Este Más empedrado Y más En la línea Pues de 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 El que está queriendo Defender el punto Pues quiere eso Pero del otro lado Está pasando lo mismo Entonces Eh Nos enfrascamos En situaciones Donde realmente Al final del camino Ni ganamos Ni perdemos O sea Simplemente Es una discusión entre ser feliz y tener la razón, ¿cuál de los dos queremos tener? Pues bueno, entonces de eso se trata nuestro programa, así que le damos la más cordial bienvenida a Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Silvia? Yo muy contento de estar como siempre cada martes aquí con vos y con todas las personas que se conectan a través de las redes sociales y por Teletica Radio 91.5, así que bienvenidos y bienvenidas a todas y espero que le saquemos el jugo a este programa que tenemos el día de hoy preparado con mucho cariño. Que le saquemos el jugo, ¿verdad? O sea, sí, que tratemos de que cuando nos identificamos con algo siempre hay una cierta resistencia tal vez, o sea, a decir, no, 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 yo no soy así, o sea, eso es mi pareja o es mi hermana o es mi mamá o es qué sé yo, pero yo no, ¿verdad? Entonces es como muy común tal vez encontrarnos en esas posturas en donde seguimos y queremos tener la razón y achacarle a la otra persona. Ahora, en la relación de pareja pareciera como que tener la razón nos coloca frente a una, pues, frente a una relación que va a tener pocos momentos agradables o felices porque se vive en esa lucha, ¿verdad? Entonces, en las relaciones de pareja es todavía más importante tener esto claro, que hay luchas que hay que combatirlas o hay que lucharlas y hay otras que hay que dejarlas ir, o sea, que hay que soltarlas. Así es, recordemos que todos los seres humanos tenemos nuestra propia personalidad y en una relación de pareja también, pues, yo tengo mi personalidad bien marcada y la otra persona también tiene la personalidad bien marcada. Entonces, obviamente, van a surgir una serie de inconvenientes, como siempre sucede, en el cual, pues, yo voy a tratar de poner siempre mi punto de vista como el correcto y el adecuado y la otra persona también lo va a tener, ¿verdad? Y esto es una cuestión, Silvia, del ser humano. El ser humano siempre quiere tener la razón. Sí. Siempre, y por eso seguimos teniendo guerras y conflictos a nivel mundial, precisamente porque yo digo una cosa y lo que yo pienso es lo correcto, ¿verdad? O lo que mi círculo cercano piensa es lo correcto. Entonces, generalmente esto llevado a las relaciones de pareja igual se llega a complicar un poco más, porque entonces imagínate que vos tengas una personalidad muy fuerte, muy marcada, y yo también la tenga. Entonces, ¿qué sucede? Que va a haber una lucha de poder ahí para ver la razón. Y obviamente entonces pasamos a como el título del programa de hoy, ¿verdad? Entre tener la razón y ser feliz, ¿verdad? Porque tenemos que saber, pues, cuáles batallas son las que tenemos que luchar, ¿verdad? Que tenemos que ponerles al frente. Sí, a las que les tenemos que poner el cuerpecito, como quien dice, porque sí hay ciertas cosas en las que son batallas que hay que ponerle de verdad la intención y la energía y todo, porque son batallas que van por un bien común, por una... Pero el tema es que es muy fácil creer que estas batallitas o estas batallas de querer tener la razón y enfrascarnos en estas discusiones eternas son de las que hay que luchar, son de las que hay que ponerle el cuerpecito, porque, pues, de verdad que este tema de querer tener la razón se vuelve casi que un estilo de comunicación, de vida, de relacionarse de esa manera. Y entonces estas luchas de poder, como bien lo dijiste, es del día a día. En cosas importantes, no importantes, diarias, chiquitas, grandes, todas pasan por el mismo coladero. Así es, y es parte de esto, ¿verdad? Te decía que nos creemos dueños de la verdad absoluta, ¿verdad? Y entonces se nos hace difícil tratar de entender a otra persona y en toda su dimensión, ¿verdad? Llegar a acuerdos, llegar a consensos, eso nos cuesta muchísimo, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que aprender es a esas herramientas, esas técnicas para, ¿verdad? Para negociar, para conciliar ciertos puntos de vista, porque obviamente, pues, nunca vamos a estar de acuerdo en todo y lo importante es llegar a esos puntos de encuentro para poder ser felices, ¿verdad? Y no a veces necesariamente tener la razón, sino decir, bueno, ok, esta batalla mejor la dejo ahí, ¿verdad? Esta batalla la doy perdida, pero no en el sentido de que, ¿verdad? De una frustración que me puede generar, sino también de poder entender que, bueno, que la verdad es que es así y que en las relaciones humanas es imposible estar el 100% en lo correcto, ¿verdad? Y que el otro 100%, o sea, la otra persona, no está 100% equivocada. Tenemos que estar, como siempre yo digo, a ese equilibrio, a ese balance, a ese 50-50 para poder llevar la fiesta en paz, porque si no se vuelve... Ok, pero eso es como un impulso natural, digamos, o sea, los seres humanos, ¿verdad? O sea, querer tener la razón no es como un rasgo. Creo que sí hay algunas personas que lo tienen como más en la personalidad, ¿verdad? Más marcado. Pero digamos que como seres humanos tenemos ese rasgo, digamos, esa tendencia a querer tener la razón. Totalmente, totalmente. Por eso en pleno siglo XXI, ¿verdad? Todavía se han tenido conflictos entre gobiernos, ¿verdad? Entre pueblos, entre culturas, ¿verdad? En que si es mejor Zapriza o La Liga o Heredia, ¿verdad? O si un partido político es mejor que otro. Pero cosas así hasta en el hogar, ¿verdad? Que lo que yo veo, digamos, con mis parejas es eso cuando tienen hijos, ¿no? Que mamá siempre dice, yo soy la mujer y entonces yo siempre tengo la razón de la crianza de mis hijos, usted no se meta, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, no, yo tengo... Porque yo soy el hombre de la casa y yo soy el que pone las reglas y el que pone la autoridad y entonces a mí me tienen que obedecer, ¿verdad? Ahora por... Es así. Entonces, se emprascan en esa tensión de ver quién tiene la razón y entonces están descuidando lo más importante que es la educación de los hijos. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, esto de creernos dueños de la verdad, de creernos dueños absolutos de lo que sea que estamos pensando, ya sea ahora que trajiste hijos, ¿verdad? Entonces, yo creo, por ejemplo, que a los niños hay que ponerle ciertas reglas o yo creo que después de tal hora el chiquito ya no come tal cosa y el otro piensa diferente. Bueno, son este tipo de cosas, digamos, que ya que hablaste de lo de la educación, en donde yo me creo de verdad dueña, no parcial, dueña absoluta de la verdad. Eso me coloca a mí ya en una postura de poca posibilidad de ver la otra parte. Totalmente, porque entonces si yo estoy, de alguna manera, estoy ya totalmente convencido de que lo que yo digo es lo que es, obviamente la otra persona está en completa independencia, porque para qué yo me voy a poner a discutir con vos si ya de previo sé que hay ya una sentencia, ¿verdad? Es como que vos vayas a un juicio y ya desde que entres ya te declararon culpable, ¿verdad? Y no te dieron el chance de defenderte. Entonces, eso es lo que pasa en las relaciones humanas y más específicamente en las relaciones de pareja, que entonces yo ya voy de previo, ya entré, ya estoy mal, ¿verdad? Si usted tiene la razón, Silvia, ¿qué puedo hacer yo? ¿De qué te voy a argumentar? Pero si esa fuera la actitud, pero es que no es. O sea, porque yo me quedé dueña absoluta de la verdad y el otro también se creó dueña absoluta de la verdad y entonces ahí se armó otro olla. Porque si yo, por ejemplo, vos y yo estamos discutiendo y yo veo que no hay manera, o sea, vos de verdad estás cerrado, estás, ¿verdad? En tu postura, en tu idea, en tu lo que sea. Pues yo, digamos, inteligentemente, lo que podría decir es, lo que podría decir es seguramente, sí, mi amor, mejor hablemos de este tema en otro momento. No vale la pena que estemos en esta discusión y punto. O sea, ni me convenciste, ni yo te dije que tenía la razón, pero estoy tratando de que las aguas vuelvan a su nivel. Sin embargo, eso no es lo que sucede en la práctica. No, y por eso es que tenemos muchos, muchos, muchos conflictos con parejas. Por ejemplo, como te decía, cuando las personalidades son muy parecidas, están muy marcados y ninguno de los dos quiere ceder. Porque los dos tienen la razón y entonces pasan horas, pasan días, pasan meses en discusiones tremendas, ¿verdad? Que no son cosas, o sea, no son cosas grandes, son cosas mínimas de la cotidianidad, del día a día. Y llegan a tal punto que entonces eso les llega a afectar a ellos y les llega a afectar a la familia, ¿no? A los hijos, ¿verdad? O en el trabajo, o sea, no es de la mente porque hay parejas que no tienen hijos y demás, pero llega a afectar mucho esto simplemente por esto tan marcado que tiene. O sea, vos dijiste eso, ¿no? Y hay gente que es muy bonito que sí, que bueno, vos estás, como dicen, empecinada en tu verdad y en tu razón. Y entonces yo digo, bueno, mejor hablamos luego, ¿verdad? Yo me bajo un poquito y trato de, pero hay personas que no. Hay personas que se emprasca y es como demostrar, es como ir a un juicio, como te decía, a yo mostrar mi evidencia, tú me muestras la tuya y empezamos en ese nivel que te diré. Y por eso es que a veces necesitan un tercero, en este caso un profesional como yo, para poderles ayudar, ¿verdad? Porque están todos en eso que no saben. Sí, 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 porque ustedes están como profesionales, que es un tercero, digamos, en la ecuación, tienen muchísima más frialdad, ven los toros desde la barrera y ven más objetivamente, digamos, la postura de uno y la postura del otro. Ahora, en las relaciones, no solamente de pareja, en las relaciones interpersonales, relaciones humanas, es imposible estar al 100%, o sea, el 100% correcto y el 100% incorrecto. O sea, digamos que hay un 99% y un 1%, pero no es el 100%. O sea, cada uno va a tener una razón, va a tener una idea, va a tener algo de lo que está sucediendo y lo que pasa en esos momentos es que queremos no solamente tener la razón, sino que la otra persona me dé la razón. O sea, porque si yo estoy defendiendo mi punto, pues yo tengo mi punto y yo creo que es mi punto, punto, o sea, se acabó, es mi idea, es mi posición, es mi visión, ¿verdad? Pero yo no quiero solamente eso, que la otra persona, ¿verdad? De que yo defienda mi punto, sino que la otra persona piensa como yo. Y ahí es donde ya definitivamente todo se complicó. Y dice en el clavo, porque eso también es, ¿no? O sea, yo puedo decir, no, yo tengo la razón, ¿verdad? Y estar ceñido en que la tengo, pero más todavía se complica cuando yo te tengo que demostrar a vos, o sea, que vos aceptes que yo tengo la razón, ¿verdad? Esa es otra de las circunstancias, es que me tengo que convencerte para que vos me lo digas, mira, Esteban, tener razón en esto, y ya ahí yo me quedo. Pero si vos me decís que tenés razón, viene la otra y le dice, no, me lo estás diciendo a dientes para afuera, eso es malo, o sea, y entonces se armó peor todavía, porque entonces si te digo, porque te digo, pero si no te digo, porque no te digo. Así es, así es, y es eso, ¿verdad? Y ahí, eso es como ponerle un poquito más de graditas, ¿verdad? Más de pisos al edificio, ¿no? Entonces, yo digo eso y entonces la otra persona empieza a pensar que sí, que ya me lo estás diciendo, como dicen, en el famoso tema, estás diciendo que sí, como a los locos, ¿verdad? De responderte de esa manera, entonces se complica más el panorama, pero bueno. Esto que digo de que no tengo 100% la razón, significa que yo no tengo la razón, o sea, que yo no tengo la razón. Es que, es que... ¿Me entiendes? Si yo no tengo el 100% la razón, digamos, yo tengo un 70% la razón, eso no se puede medir, o sea, simplemente, ¿verdad? Yo no tengo el 100% la razón, entonces significa que en cierta medida no la tengo. No necesariamente, lo que indica es que tienes una parte de tu razón, que es tu razón subjetiva, ¿verdad? El ser humano, vos tienes tu verdad de esa razón, y la otra persona tiene la verdad de su razón. Lo que queremos decir es que no hay verdades absolutas, no hay razones absolutas, o sea, ningún ser humano en este planeta se puede abogar, ¿verdad? El decir, yo tengo la razón, lo que yo hago es así, ¿verdad? Todo es relativo, como hablaba Einstein, ¿no? ¿Verdad? De su teoría de la relatividad, todo es relativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si yo empiezo a decir que todo lo que yo pienso es lo que es, que tengo esa razón, pues estoy entrando en un error, porque no puede ser. O sea, es mi razón, es mi verdad, no necesariamente tiene que ser la verdad tuya, la verdad de la vecina, o la verdad de quien sea. Pero entonces, ¿cómo se concilia? Por ejemplo, específicamente en pareja, porque si yo no la tengo, pero yo quiero hacer que el otro la piense como yo, y que no solamente que piense como yo, que me diga que yo tengo la razón y que piense como yo. ¿Cómo conciliamos? O sea, ¿cómo entonces vamos a elegir esta parte de ser felices en lugar de querer tener la razón? Es que es entendernos en la diferencia. Por eso es no llevarnos a absolutismo, ¿verdad? No llevarnos a dicotomía, o sea, no ponernos en los dos lados, ¿verdad? En las esquinas, ¿no? Es tratar de entender y decir, bueno, usted me da su razón y usted me dice, bueno, es que la educación de nuestros, por ejemplo, ¿qué es lo que más a veces sucede en la consulta? La educación de mis hijos, yo quiero que mis hijos lleguen una educación más estricta, no vean, no tengan celular, no tengan tableta, no tengan nada, ¿verdad? No tengan videojuegos y hagan cosas más creativas y tal, ¿no? Entonces, la otra persona dice, no, yo quiero que diga, no vamos a tener nuestros hijos en una burbuja, el mundo es así, lleno de tecnología, y si los niños no tienen esa tecnología, pues se van a sentir en desventaja de los otros niños y se les va a caer un trauma. Pero entonces, y así han venido, ¿no? Una con una posición, el otro con la otra posición. Entonces, los dos están tan dicotónicos, están tan absolutistas en lo que están diciendo, que obviamente no escuchan. Entonces, el punto es llegar a concesos, es decir, ok, bueno, si su punto de vista está bien, el suyo también es válido, pero entonces vamos a congeniar para darle la oportunidad de que usted pueda criar a su hijo de esa manera, pero que él también, o ella también. Entonces, es como decir, un balance, o sea, permitir que no tengan del todo el acceso a la tecnología o lo que sea, ¿verdad? Pero que también tengan una posibilidad en algún momento de poderlo usar, ¿entiendes? Entonces, llegar ahí es conciliar. Pero si yo sigo en esos absolutismos, de que es así, es así, y me centro, y no escucho al otro, no. Yo puedo decir, el ideal para mi vida sería que mi hijo no usara la tecnología, ese es el ideal, pero yo tengo que entender que mi hijo o mi hija está inmersa en una circunstancia social, y hay que hacerlo así, igual. O sea, uno tiene que entender que la relación de uno, o lo que uno hace, está en función también de los demás, y uno tiene que cumplir eso. Yo no puedo tener a mi pareja metida en mi casa siempre, haciendo lo que yo digo, o que me acompañe las 24 horas del día en mi casa, ¿no? Tengo que entender que tiene el derecho a salir a estudiar, a tomarse unas cervezas con sus amigos, etcétera, etcétera. Sí, sí. Bueno, eso es lo que nos pone, es que estamos parcialmente correctos y parcialmente equivocados. Totalmente. Así es. Estamos en mitad y mitad. O sea, los dos. O sea, aquí yo creo que eso es algo algo bien interesante de entender esta postura, ¿verdad? Porque entonces, o sea, vos tenés tus puntos de vista. El tema aquí es que cuando estamos metidos en esa necesidad de tener la razón, no generalmente, cuando no es una persona, pues, que ha trabajado en todo este tema de desarrollarse y de madurar en muchos aspectos y todo esto, no nos interesa siquiera entender cuál es el punto de vista del otro o por qué tiene otro punto de vista. Y casi que esto que pasa muchísimo cuando no podemos tener comunicación asertiva, que es que lejos de estar yo escuchando a la persona, lo que estoy es medio oyendo y pensando cómo me defiendo, cómo ataco, o sea, cómo contraataco, ¿verdad? Entonces, obviamente no se va a dar este punto de conciliación, de poder decir, bueno, ok, yo entiendo tu punto, pero yo quisiera explicarte mi punto también, y entonces, bueno, puedes llegar. Pero es que, oíme, Esteban, las discusiones de querer tener la razón son cosas como desde cómo recuerdo yo que, no sé, que llegó fulano de tal a una reunión y entonces uno dice, ah, es que llegó mal vestido y la entonces otra dice, no, no, está, ¿cómo mal vestido? ¿Cómo se te ocurre? Se andaba con una chaqueta espectacular. ¿Quién te dijo? O sea, pero hice comienzo, o sea, de verdad, por eso te digo que van desde lo sublime hasta lo ridículo. O sea, son, es casi un estilo de verdad de comunicarse. Exacto, totalmente, ¿verdad? Y de verdad parece un poco absurdo pero lo que dice es la verdad. O sea, hasta por una cosa tan pequeña como esa que mencionas, se arma el, se arma el pleito, ¿verdad? Con la persona. Entonces, ahí es donde yo tengo que entender, ¿verdad? De que no son las situaciones, ¿verdad? Lo que la persona o lo que la persona en sí dice, sino lo que yo percibo. Y hace un momento dice algo muy importante. Uno pasa en esta vida oyendo y viendo. O sea, usted oye todo, ¿verdad? Usted oye ahorita mi voz, oye su propia voz, oye los sonidos que están ahí en tu casa, yo oigo los míos, pero si vos quisieras poner una atención más profunda, tienes que discriminar el resto de sonidos y ponerte más atención a ese sonido. Entonces, pasas de oír a escuchar. Igual que el, usted ve ahora todo, pero ahorita tu mirada está posada en la pantalla. Bueno, ahorita debes de estar viendo el celular. ¿Verdad? Pero, en este momento, pero si vos quisieras poner la atención más al celular para ver si entran los mensajes que nos mandan siempre cuando estamos en vivo, entonces tiene que ser un esfuerzo mayor para poner atención al celular. Entonces, pasas de ver a observar, porque no puedes estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, y ves, yo ahí si quisiera tener razón, te diría, no, yo sí puedo, yo sí puedo, porque yo soy multitask. Entonces, digo, si fuera una conversación de este tipo, ¿verdad?, y entonces nos enfrascamos y que vos me vas a decir, no, es que desde el punto de vista científico, poné atención, es que desde el punto de vista científico, vos entonces desconectás un no sé qué y no sé cuánto, bueno, pero es que vos no has leído que no sé qué, entonces me meto al celular y comienzo a ver, a buscar, este, los artículos que demuestran que demuestran que yo puedo hacerlo, ¿me entiendes? Eso, eso. En este caso, yo te tengo que dar la razón, porque, porque es cierto, ¿verdad? Ustedes las mujeres por evolución tienen, piensan con los dos hemisferios cerebrales, ¿verdad? Y eso ha sido desde la evolución, desde que ustedes estaban en las cavernas atendiendo a los niños, el fuego y recolectando los arbustos y el hombre tenía que estar cazando, ¿verdad? Y tenía que estar tan concentrado en la lanza para tirárselo al mamut, para comérselo, que si no le ponía atención al mamut, el mamut se lo comía a él, entonces tenía que estar con un solo, la mirada en un solo, en un solo punto, por eso es que por un, dicen algunos teóricos, ¿verdad? Que todavía lo seguimos teniendo, ¿verdad? Por eso es que a los hombres se nos cuesta tanto hacer ciertas cosas, ¿verdad? Pensar ciertas cosas, precisamente porque tenemos... Y caminar, caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Exacto, y en cambio las mujeres tienen esta capacidad de estar hablando por teléfono, haciendo el almuerzo, hablando, haciendo las tareas a los hijos, pintándose, ¿verdad? Y yo veo a las mujeres que van en el carro maquillándose, ¿verdad? Y yo digo, ¿cómo hacen? Yo me estrello, ¿verdad? Pero si lo tuviera que hacer, pero es la capacidad que tienen ustedes por eso, entonces ahí sí te daría la razón, pero el punto que voy, lo que te quería decir, es que uno pasa en esta vida entonces viendo, oyendo y no observando y no escuchando, y a veces uno no escucha a la persona cuando habla, entonces vos me das tu argumento y me empiezas a dar tu razón y yo simplemente te oigo, pero no te escucho, entonces si yo te escuchara entendería que es un punto de vista tuyo, que yo te he oído y que bueno, si vos lo pensás, yo respeto que vos lo pensés así de esa manera y punto y se acabó y ahí mueren, sigamos en donde estamos, ¿no? Pero todos los seres humanos pasamos en esta vida en eso, simplemente viendo y oyendo y no observando y no escuchando las cosas, nuestras conductas, nuestros pensamientos y demás y por eso es que nos metemos en tantos inconvenientes y por eso es que seguimos todavía hoy por hoy y más las relaciones de pareja teniendo esta lucha de poder de quién tiene la razón de los dos y eso resta el ser feliz, ¿verdad? Claro, por supuesto. Porque pasamos la vida tratando de responder y no, o sea, lo importante es que la vida es tan pequeñita, ¿verdad? Es tan corta, mira, ya estamos octubre, ¿no? que estábamos hace comiendo tamales en marzo comer tamales otra vez, ¿verdad? Y un día en el supermercado y en la tienda ya estaban todas las cosas de navidad y yo no sé en qué momento pasó esto, ¿verdad? Bueno, eso es así, entonces nos resta felicidad para ponernos atención en las cosas más simples y más bonitas de la vida y a veces nos llevamos semanas y días peleándonos enfrascados enfrascados en de verdad en un desgaste energético en un lacerando la relación porque hay resentimiento, hay dolor, hay un montón de cosas y es porque de verdad tenemos que hacer este análisis de decir qué utilidad tiene esta 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 lucha o este querer tener la razón es si no la puedo ganar porque no la voy a ganar y en el en el supuesto hipotético caso que mi pareja de verdad tenga esta madurez para decirme amor la verdad tener la tener razón o sea yo estoy en una posición totalmente extremista he estado cerrado no he querido ver tu punto de vista ok eso tampoco es que gané porque porque si lo veo como una batalla como si fuera un marcador uno a cero verdad y así voy a llevar la relación pues ya ya hay ya hay como explicar ya hay diría que hay un punto equivocado de cómo nosotros deberíamos conciliar y deberíamos tener acuerdos pero entonces cuál es la utilidad digamos de estos de estas discusiones dentro de si ya ya sabemos que no no hay no hay cosa no hay razón realmente que no no vamos a ganar es inútil entonces cuál es la utilidad ok cuál es la utilidad bueno yo encontré una autora verdad que habla de que hay tres razones verdad o tres realidades que tal vez pueden haber más pero esas son razones verdad esas son las que ella tiene verdad no necesariamente son las que son y una de ellas se dice no todos los conflictos tienen solución los conflictos que provienen de diferencias de personalidad no se pueden resolver por la vía de que uno gane o sea logre probar que tiene la razón y el otro pierda admita que no tiene la razón es que es así verdad o sea cuando yo tengo una personalidad tan marcada que es lo que venía diciéndote y vos tenés la tuya obviamente nadie va a ganar nada porque usted tiene su razón y yo tengo y tengo la mía y obviamente el conflicto no va a parar en nada entonces hay que entender que eso es una realidad o sea que usted tiene su punto y yo tengo el mío y que ahí nadie va a ganar nadie va a ganar entonces tenemos que entender que eso es una realidad para entender digamos que es ciertamente útil verdad estos conflictos y estas desavenizas que se generan de la cotidianidad es que este van es lo que te estaba diciendo o sea si entramos queriendo o sea o percibiendo teniendo el concepto en la cabeza de que esto se trata de ganar o sea de que es un marcador verdad yo tengo mi punto de vista y yo voy no solamente imponer mi punto de vista porque es lo que decía hace un rato no solamente imponerlo sino que vos tenés que darme la razón y pensar como yo o sea porque como vas a seguir pensando como estás diciendo esta barbaridad esta estúpidez que estás pensando si la que tiene la razón soy yo este esta es esta es la personalidad que abierta y abierta y directamente lo dice ahora hay personas que quieren tener la razón que son matadas callando verdad o sea que son de 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 a manipulado de abajito verdad o sea que no no es como que como que quiero y lo impongo y lo digo y lo grito y qué sé yo porque por último estas que lo hacen de esta manera tal vez son más predecibles o uno ya sabe por dónde va pero hay otras que 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 no que no lo otras y otros verdad que no estoy hablando de que son las mujeres las que queremos tener la razón aunque a veces sucede pero bueno exacto verdad sí es así y hay unas que son más como vos decís y eso es los que hay que tener más cuidado porque son los más sutiles verdad porque tienen un arte de manifestación tremenda entonces te envuelven de una manera verdad si no te das cuenta entonces a esos hay que tener cuidado bastante a la hora de entrar en estas en estas en estas dinámicas entonces hay que tener muchísimo eh cuidado con esto ¿no? entonces vamos la segunda utilidad la segunda utilidad o realidad yo no puedo cambiar al otro argumentando que yo tengo la razón es posible influir sobre el otro pero es imposible cambiarlo especialmente no es posible cambiar a nadie por las malas peleando regañando y predicando entonces es esto ¿verdad? exacto es entender que uno puede influir en la persona pero no cambiarla ¿verdad? y hay una parte que dijiste ahí es más es a ver señoras y señores es muchísimo más vamos a tener un mejor resultado queriendo influir amorosamente y de manera empática y de manera este diciendo las cosas ni menospreciando la idea del otro ni criticando la idea del otro haciendo sentir como que el otro definitivamente está pero bueno en Marte ¿verdad? con la idea porque la que tiene la razón es ella o él vamos a lograr más influenciar en nuestra pareja si nosotros somos congruentes en lo que estamos diciendo si somos personas coherentes si tenemos una explicación basada en emociones y en cosas ¿verdad? pero si simplemente es porque me da la gana porque digo yo y se acabó entonces o sea la otra persona lo que va a hacer es cerrarse y enfrascarse en que no me da la gana y no me da la gana total así es así es entonces por eso es como dice ahí es influir entender que es influir más no cambiar ¿verdad? influir sobre el otro si no ok vamos a ver la tercera realidad de la última pero no sé si vamos a corte no no démosle 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 ahorita a él ya qué divino él ya está llevando el tiempo y tomen para que veas es que lo pensé lo pensé hacer el corte y venir con la tercera pero mejor terminemos con esta tercera y nos vamos a corte tercera realidad la única manera de influir sobre el otro es cambiar yo o sea yo influyo en vos Silvia si cambio yo ¿verdad? entonces yo tengo que cambiar mi este mi sentido de que o sea mi forma dictatorial de decir que yo tengo la razón entonces la forma de influir en vos y de poder cambiar algo es cambiar primero yo porque si no nada que hacer o sea es 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 mi mi eh empiezo por mí tengo que verlo de esa forma para poder influir ¿verdad? entonces este los conflictos en el matrimonio solo se pueden resolver o en la relación de pareja solo se pueden resolver a través de la comprensión y la aceptación que lo vamos a hablar es que no hay es tan sencillo la forma es tan sencilla o sea aquí no estamos diciendo no estamos hablando de física cuántica estamos hablando de cosas súper sencillas pero que en la realidad pues nadie pone atención ¿verdad? y por eso es que al final nos centramos en tantas desavenices y tantos conflictos precisamente por por estas cosas ¿verdad? claro pero es que es lo que decía un poco antes de que empezaras con esta tercera que cuando uno siente que la otra persona te lo está haciendo de manera amorosa vos te puedes sentir comprendido puedes inclusive sentirte aceptado por esto que esta persona está tratando de imponer o de decir y por lo tanto yo me puedo abrir o sea por lo tanto yo tengo esta apertura digamos y entonces vos vas a tener la influencia necesaria la explicación necesaria para que yo te acepte ese punto de vista entonces bueno ahora sí ya con estos claros nos vamos entonces a una pausa recuerden que estamos en vivo y estamos hablando entre ser feliz y tener la razón y realmente estoy segura que muchos si no la gran mayoría nos estamos sintiendo identificados con muchas de las cosas que estamos hablando y ojalá y sea algo que en la mayoría de los casos también lo hayamos dejado atrás y que hayamos aprendido lecciones y que realmente entendamos que la relación de pareja es para disfrutarnos para poder tener en puntos de encuentro y no puntos absurdos de diferencias que realmente se vuelven un estilo de comunicación y de vida y eso va lacerando la relación eso va haciendo resentimientos y cosas entonces realmente ojalá y el programa te ayude te abra los ojos y si tienes algo que comentarnos estamos en Facebook Live yo estoy tratando desde que empezó el programa de que mi teléfono arranque y no arranca o sea hay épocas crisis de como se llama no sé si el 89014747 ahora en el corte voy a poder resolverlo pero en todo caso estamos en Facebook Live y si usted está en carretera pues acompáñenos hasta donde usted vaya y si llega a donde vaya a la casa o a la oficina donde sea y no terminó de escuchar el programa sepa que todos los programas quedan en la página de como dice Silvia en Facebook en la página de Teletica Radio y usted puede ir y buscar el programa y volver a verlo o ver el pedacito que no pudo escuchar así que bueno hacemos una pausita y ya casi volvemos como dice Silvia hacemos una pausa y ya regresamos el régimen de capitalización colectiva que administra JUPEMA es un régimen de pensión solidario en el que todas las personas trabajadoras de la educación cotizantes a este aportan un alto porcentaje de su salario para crear un fondo común para el pago de sus pensiones la cotización es del 8% Magisterio Nacional Compromiso Social Conoce NAN3 y su nueva combinación exclusiva ahora con HMO que apoya el fortalecimiento del sistema inmune y el óptimo desarrollo de tu hijo NAN3 buscamos lo mejor igual que tú aviso importante la leche materna es el mejor alimento para el lactante Amor vos preocupada por la gotera y no arregle toda la tubería abra el tubo para que vea si lo va a hacer hágalo bien consulta con nuestros especialistas en el lagar el lagar todo en un mismo lugar Costa Rica está formada por una mezcla de culturas por eso el miércoles 30 de septiembre el sorteo especial en conmemoración del día de la persona negra y la cultura afrocostarricense trae un premio mayor de 200 millones y 6 carros eléctricos B y D para estrenar costo del entero 12.000 colones fracción 1.200 busque a su vendedor de toda la vida o entre a www.jpsenlinea.com punta de protección social 175 años de hacer el bien el ganador del partido sos vos porque pizza hat es el patrocinador oficial del fútbol en casa y por eso puedes ordenar en línea todas tus pizzas favoritas medianas grandes y con borde relleno con un 2x1 ingresa a pizza hat cr.com o a nuestra app para recibir dos pizzas por el precio de una que no te falte la jugada estrella de pizza hat durante esos 90 minutos conoce NAN3 y su nueva combinación exclusiva ahora con HMO que apoya el fortalecimiento del sistema inmune y el óptimo desarrollo de tu hijo NAN3 buscamos lo mejor igual que tú aviso importante la leche materna es el mejor alimento para el lactante Costa Rica está formada por una mezcla de culturas por eso el miércoles 30 de septiembre el sorteo especial en conmemoración del día de la persona negra y la cultura afrocostarricense trae un premio mayor de 200 millones y 6 carros eléctricos B y D para estrenar costo del entero 12.000 colones fracción 1.200 busque a su vendedor de toda la vida o entre a www.jpsenlinea.com junta de protección social 175 años de hacer el bien hola Iva felicidades por tu ascenso déjame darte un abrazo ay muchas gracias Analu pero recordá que estamos saludando de larguito ay Iva pero vos crees que pasé algo por un abrazo Analu recordá que así reducimos el contagio de enfermedades y así te protejo a vos y a todas las personas que me rodean es tiempo de ser conscientes y cuidarnos en conjunto tenés razón mejor saludar sin besos abrazos ni apretones de mano si somos conscientes protegemos a quienes más queremos un mensaje de fundación Ciudadelas de Libertad Saludamos a Costa Rica libre y soberana Teletica Radio en el mes de la independencia seguimos conversando después de la pausa tenemos más de Como dice Silvia por Teletica Radio Muy bien y ya estamos acá de regreso vamos a leer a ver unos mensajitos que tenemos acá en el en el Facebook Live nos dice bueno Aunil Contreras nos manda unos corazoncitos y dice ¿Cómo se puede entender a una persona que casi no conversa? Bueno ahí esto está complicado Aunil porque si la persona no habla y no se expresa pues difícilmente vos vas a conocer qué es lo que siente ¿verdad? y cuáles son sus ideas y sus creencias acerca de las cosas entonces hay gente que tiene esa personalidad gente que de alguna manera pues es de pocas palabras entonces ahí lo que te toca en este caso es tratar de entender es hablar con la persona y decirle bueno yo quisiera entenderte si me pudieras expresar más las cosas si pudieras hablar más conmigo pero si no lo hace de alguna manera pues vas o no lo haces difícilmente te voy a entender pero ya eso es una cuestión de la persona en tu caso lo que te queda es tratar de manejar tal vez esa frustración que te puede dar que la otra persona no se exprese o no te diga las cosas ¿verdad? entonces eso ya tendrías que manejarlo vos de tu lado porque difícilmente la otra persona si no quiere no quiere a veces dicen a veces dicen los señores que una mujer perfecta es la que no habla ¿verdad? es la que la que no dice nada y que no opine y que qué sé yo obviamente eso es una una opinión muy o sea no le vamos a poner no le vamos a poner ninguna etiqueta pero ve que es difícil porque yo creo que una persona que no hable sea hombre o sea mujer porque también hay señores que son muy callados y muy este de que no sabes leer lo que están lo que están pensando o lo que están queriendo este hacer o lo que sea entonces hay que sacarle las cosas como con cuchara este y yo en lo personal creo que sí definitivamente pues siempre va a ser preferible estar al lado de una persona aunque sea peliona o sea lo que sea ojalá y no pero bueno si es que se exprese claro claro sí por aquí nos saluda Olga Marta dice buenas tardes un cordial saludo desde Alajuela bueno aquí por donde estás vos está lloviendo Esteban aquí no está lloviendo por dicha milagro ajá bueno aquí estaba lloviendo pero ya está está medio goteando pero está muy muy nubladillo ok sentirnos con con que tenemos la razón nos da cierta sensación de satisfacción o sea de 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 que si la persona me dio la razón o si al final se comprobó que yo tenía la razón este nos da una cierta sensación como que como de que que bien ahora eso no significa que que es la felicidad ni que yo me estoy feliz porque porque yo tuve la razón verdad perdón no porque la otra persona se siente insatisfecha porque no es la que la derrotada la que no tuvo la razón verdad ajá en este sentido verdad es entender como lo hablamos antes del corte verdad de que es primero en una relación tengo que llegar a la comprensión y la aceptación del otro verdad una vez que el otro se siente comprendido y aceptado puedo se puede abrir aceptar mi influencia o sea a que yo pueda conversar a que yo le pueda decir las cosas y obviamente recordemos que la felicidad es una convicción verdad la felicidad es una emoción y es una convicción de vida yo también elijo ser feliz y elijo entonces con mi pareja ver cómo podemos resolver estos conflictos para de alguna manera influenciarnos de una manera positiva y respetándonos nuestras posiciones porque aquí va el punto no es imponer verdad no es volvemos al punto no es que usted tiene la razón yo tengo la razón no es que yo tengo un punto de vista que te lo respeto vos tenés tu punto de vista que yo lo respeto y de alguna manera pues nos influenciamos en eso y buscamos la mejor opción para llevar la fiesta en paz y para estar tranquilo ahí es donde vamos verdad ahí es donde nos orientamos verdad y lo que buscamos al final es eso es ser feliz más que tener la razón porque la verdad es que las razones van y vienen y razones hay como millones de personas hay en este planeta entonces hay que tener esa consideración y es que la felicidad en este caso la estaríamos conceptualizando en llevar una relación que no tenga estos momentos tirantes en donde nos enfrascamos en discusiones que obviamente no nos permiten tener un rico momento para ir a cenar ver una película y reírnos y compartirla juntos porque ya estamos bravos estamos peleados y entonces algo que íbamos a hacer que íbamos a ir a una no sé algún lugar porque desde hace rato queríamos ir a dar una vuelta ya no no quiero hacerlo o sea que estamos alejándonos de momentos felices o sea realmente estamos más bien abriendo espacios para roces para situaciones tensas en la pareja lejos de poder disfrutar de momentos bonitos y felices ahora muchas veces el tema de ser tan radicales y ser tan verdad obcecados en la idea no nos permite no nos permite siquiera abrirnos una lucecita por ahí de puede ser que yo no tenga la razón puede ser que tenga que abrirme a ver el punto de vista de la otra persona porque si yo entiendo que el ser radical y el ser testarudo y todo esto no me está llevando a nada y me abro a entender a la otra persona y a lo menos puede ser que ni siquiera termine pensando como vos pero estoy abriéndome a la duda a la posibilidad de escuchar otro punto de vista así es y algo que vos dijiste hace un momento para retomarlo que este aunque cuando uno tiene razón puede proporcionar eso un consuelo en uno verdad eso no significa que no tenga la felicidad auténtica verdad porque cuando uno se aferra a tratar de imponer el punto de vista verdad no me estoy desviando de buscar el camino que me haga sentir pleno con vos verdad porque entonces tomas entrascado en convencerte que decir bueno este Silvia busquemos las posibilidades de ser felices busquemos las opciones verdad y nos centramos más en eso que en el bien común de ambos entonces hay que tener mucho cuidado también para tratar de lograr verdad llegar a ser felices tenemos que evitar lo que hablamos desde un inicio la radicalidad verdad no tenemos que sentir verdad de que tenemos la verdad absoluta y que eso que nosotros pensamos es la santa palabra recordemos señores y señoras hay verdades como hay personas en el mundo nunca su verdad va a ser la verdad general va a ser su verdad la de la verdad absoluta la de Juanito la de Juanita entonces entendamos eso y no nos nos polaricemos no nos radicalicemos porque eso entonces va a dañar los espacios como vos decís una buena tertulia un café un pasear por ahí porque yo a mí me ha pasado que a veces ando ahí paseando también y bueno como yo soy psicólogo clínico y obviamente siempre ando observando veo a esas parejas que no están disfrutando el momento porque están enojándose y hablando de cosas ahí verdad y uno dice están en un lugar muy hermoso donde podrían pasarla bien y están enfrascando en una en una en un esto de verdad Esteban es para llamar de verdad si lo estás escuchando hombre, mujer señora, señor adolescente novio, jóvenes o sea el que sea esto es un tema como hablamos al inicio es un tema del ser humano entonces o sea si ya lo hacemos consciente o sea si realmente estamos escuchando y decimos bueno ok si yo estoy ahí y esto de verdad no me está trayendo nada positivo ahora tenemos que trabajar la tolerancia porque aquí el tema básicamente se centra en que no somos tolerantes no estamos siendo abiertos a poder entender a la otra persona ser empáticos con la otra persona ¿verdad? ¿cómo se desarrolla la tolerancia? bueno la tolerancia se desarrolla lo que vemos hablando también no radicalizar ¿verdad? la tolerancia es escuchar al otro escuchar escuchar no ir señores y señores es no ver es observar ¿verdad? porque cuando yo soy tolerante yo comprendo tu diferencia comprendo tu punto de vista aunque yo no esté de acuerdo no estoy de acuerdo con lo que vos decís pero te respeto y tolero eso ¿verdad? trato de entenderlo entonces la tolerancia nace de ahí nace de la comprensión de la diferencia de que somos completamente opuestos en muchas cosas aunque somos muy muy similares en otras pero que entonces yo tengo que entender que que tú eres tú y yo soy yo ¿verdad? y que mi expectativa no es su expectativa y que de alguna manera pues eso tiene que dar como resultado la comprensión entonces ahí nace la tolerancia Silvia completamente yo creo que si nos enfrascamos en esta cuestión de querer tener la razón y y dónde está el tiempo para para fortalecer precisamente la relación los sentimientos lo que nos une en lugar de lo que no nos une ¿verdad? porque tal vez estamos pensando que que esta esta discusión es algo que no nos une y a la de menos no es que no nos une a la de menos podríamos hacer que si yo me pongo en tus zapatos y vos te pones en los míos y si soy tolerante con tu punto de vista tal vez podemos encontrar puntos intermedios ¿verdad? de tolerancia de afinidad convergencia de respeto ¿verdad? o sea y podemos tener una una un espacio para ahora sí dedicar tiempo a las cosas importantes de la relación exacto señores señoras dejen de pelear sobre quién tiene la razón y concéntrense en lo que es más importante ¿en qué? en como decías en profundizar los sentimientos de amor la confianza la satisfacción que nos mueve a estar juntos entonces cultivemos eso o sea no vamos a tener siempre la la razón no siempre vamos a a tal vez no vamos a no vas a aceptar lo que yo pienso pero podemos llegar a consensos y es eso otra vez es escucharse es observarse ser tolerante no polarizarse porque siempre la polaridad siempre va a ser dañina va a ser este perniciosa en las personas entonces tratar de ser de entender de escuchar y ahí vamos a nos va a ir súper bien en ese aspecto de tratar de no irnos a a los fundamentalismos que hemos visto que a lo largo de la historia cuando uno es un fundamentalista ya sea religioso político de emociones social lo que sea siempre va a dañarnos como seres humanos y esto aplicado a las relaciones de pareja también va a ser letal es letal y eso es lo que lleva a muchas parejas pues a separarse ¿verdad? para terminar un proyecto de vida que tal vez pudo haber sí, sí lleva divorcios o sea lleva divorcios porque porque no hay no hay no hay una manera de comunicarse que no sea a través de esta de este querer tener la razón yo siempre lo lo dije como las luchas de poder o sea para mí es eso o sea es una lucha de poder en lugar de entender que somos dos dos que nos elegimos dos que estamos juntos porque nos amamos y tratar de buscar más bien espacios para fortalecernos entonces ¿qué le dirías Esteban? ya estamos en los últimos minutos yo no sé déjame ver se nos quedan cuatro minutos ¿qué le dirías a las personas que nos están escuchando? porque muchas veces hay uno de los dos que está más abierto a este tipo de digamos de de incorporar a la comunicación ¿verdad? y bajar la guardia y de verdad este y no es dar la razón para que las cosas se acaben o sea porque porque también a veces escuchamos que hay personas que dicen si quieres tener una buena relación darle la razón siempre o sea darle la razón siempre o sea yo creo que tampoco eso digo a veces podemos hacer algo como decir ay sí sí esto no vale la pena o sea que sea como él quiera o que sea como ella quiera pero pero ¿qué le dirías? o sea ¿cómo cómo poder hacer este esta que esta apertura digamos en la otra persona que le está costando que está cerrada y que y que comiencen a hablar ok en este caso entender que el otro tiene su personalidad su historia su forma de ser y eso no lo vamos a cambiar no polarizarnos ¿verdad? no llegar a a esas dicotomías de que mi posición es la verdadera la de él o la de ella este no ¿verdad? es que hay muchas verdades como les dije como personas en el mundo entonces tengo que entender que mi verdad es una más y no la única ¿verdad? es comprender es aceptar al otro ¿verdad? es observar porque es que yo me siento así ¿por qué me siento yo de esta manera si Silvia no me pone la atención o no me da la razón? ¿qué gano? ¿por qué me siento de esta manera? y cuando yo me observo yo me entiendo que es por X o Y razón entonces yo puedo la próxima vez tratar de o las próximas veces tratar de no enfrascarme en eso porque yo digo ah no es que tal vez es mi ego es mi ego que quiero que me dé la razón y yo digo pues ¿qué hago con el ego? si el ego no me está llevando a ser feliz con Silvia sino a llevar discusiones entonces aprendo a decir mejor no voy a estas luchas no las voy a pelear realmente tal vez no son necesarias ¿verdad? ya hay bastantes en la vida ¿por qué realmente pelear? o ¿por qué llegar a dialogar o a discutir? mejor no me meto en esto entonces es tratar de eso ¿no? clave es tratar de entender que somos personas diferentes que cada quien tiene su punto de vista no radicalizar no polarizar y aceptar al otro tal cual como es entenderlo escucharlo observarlo y de alguna manera esto nos va a ayudar a poder llevar la fiesta en paz porque bueno todos somos diferentes y esto es una lucha de todos los días ¿verdad? es algo que tenemos que entender es un mantra señores y señoras que tienen que repetirse siempre porque si no se lo repiten siempre ¿verdad? otra vez pues lo van a olvidar y otras van a venir a otra vez a dar vueltas en círculo y eso no nos va a permitir salir adelante con la relación esto no es esto no es esto no es una pócima mágica ni una cosa que a ver somos seres no es un ABC no no es un ABC yo creo que somos seres humanos ¿verdad? y tenemos altos y bajos y tenemos días buenos y días malos y estamos conviviendo con una persona que es otra persona completamente con otro organismo ya con solamente que de verdad con otra mente con todo eso y puede ser que hayan días en que estamos más receptivos hay días que no y no seamos tampoco tan duros o sea esto se trata de que por lo menos lo hagamos consciente o sea que tengamos conciencia de que estamos luchando por quererte en la razón y ahí no vamos a ganar nada más que infelicidad y lo que se trata aquí es de que tengamos parejas realmente felices ¿dónde te pueden encontrar Esteban? bueno me pueden escribir al 844-5868 estamos en el barrio escalante en la clínica bíblica en el hospital CIMA y pueden llamar a las centrales telefónicas o al www.psicologocarvajal.cr con muchísimo gusto muchísimas gracias de verdad este creo que tuvimos un programa compactito completito y siempre es un placer tenerte así que mil gracias tengo que me inviten así que muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes y muy buenas noches gracias bueno pues hoy terminamos el programa pero mañana tenemos un media hora de programa nada más de cuatro y media a cinco vamos a estar mañana y vamos a estar con Ángela Cero hablando de cómo gestionar el resentimiento así que mañana los espero recuerden como dice Silvia porque hablar y escuchar es aprender y crecer chao educación sexual amor desamor soledad los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana tratado de manera objetiva y profesional como dice Silvia por Teletica Radio 91.5 FM generamos conversación